La inauguración de estas nuevas instalaciones en el pabellón central del colegio, su centro neurálgico, son un hito muy importante para todos nosotros, tanto por el significado que tiene en términos de progreso, crecimiento y desarrollo institucional, como también por las oportunidades que para nosotros, educadores, supone este espacio. Asentado sólidamente sobre las raíces del anterior edificio, orgulloso de su pasado, este espacio no sólo es una ventana abierta al futuro, sino también un símbolo de una profunda transformación adecuada a una nueva época. Así que vaya nuestra enhorabuena por estas nuevas instalaciones. Son muchas las generaciones de molinenses que han pasado por este centro y que guardan un grato recuerdo, no solamente de la enseñanza que aquí recibieron, sino del profesorado, del personal de administración y servicios. El CEU es un colegio con un proyecto innovador e internacional, con más de 40 años de vida, donde prima el pensamiento crítico y creativo, metodología por etapas y también un proyecto pedagógico sólido de formación en valores. Creo que habéis hecho un gran gesto, un bonito gesto en el día de hoy, dedicando además la biblioteca del Centro de la Memoria de la que fue profesora de lengua y coordinadora de la misma Mercedes Plaza España. Primero felicitar al colegio, felicitar al equipo directivo, por supuesto a Belén, felicitaros a todos, porque este colegio no ha dejado de cambiar, no ha dejado de mejorar, no ha dejado de aprender para poder enseñar. Y eso es fantástico. Cuando en estas instalaciones no eran así, cuando era totalmente diferente, cuando el colegio empezaba, cuando estaba en mitad de la nada, pues en ese momento ya este colegio hacía las cosas de una manera diferente. Ya este colegio ponía el alma, ponía el corazón y ponía todo para enseñarnos.